acá, por qué mandaste carta al tribunal, por qué mandaron carta, mandaste yo, porque la firmo por razones de tiempo, hay algunas que sí, que firmó el jurado completo, hay otras que en representación yo de ellos. Pero bueno, hay una determinada confianza, o había de mi parte ya no, con este sujeto que no quiero ni mencionarlo, como para decir... Estamos hablando, pero a ver, vos decís, no quiero nombrarlo, pero estamos hablando de un funcionario municipal que tiene que cumplir funciones de tribuno de cuentas, nada más y nada menos. Claro, y bueno, vuelvo a repetir, no sabe leer una factura, o se olvida de los años que estuvo en el Ilgato, cómo se factura al Estado, porque fíjate, de lo que él está denunciando, él estuvo trabajando mucho tiempo también ahí. Bueno, el tema es que nosotros hicimos todo lo posible para que él, repito, nos pidiera disculpas, o pidiera una reunión, o levantar un teléfono y digan, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué están tan enojados? ¿Por qué están tan... No sé si enojados, dolidos, Beto, Paulo. A mí me duele, porque yo creí que era una persona y resultó ser otra. ¿Viste cuando te desilusionás? Totalmente dolida y desilusionada de él. Él, yo conté en algunas oportunidades, que tuvo una actitud hacia mi familia, que realmente era para sacarse el sombrero, yapó, y bueno, y ahora me demuestra que es otra persona. Pero que se metió la política, Sonia. Y que no esas personas que a lo largo del tiempo van mejorando, ¿no? ¿Cómo, Paulo? Se metió la política en el medio, Sonia, por eso cambió tanto, una persona a la que vos querías conocer y que hoy es de otra manera distinta. Sí, 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 Paulo, vecino del barrio, tres cuadras de casa, qué sé yo. Sí, la verdad que sí. Yo creo que la política tendría que mejorar a la gente, me parece que no la mejora nada. Es realmente una desilusión porque, sí, porque eso me desilusionó. Y para ser clara, corta y concisa, lo último que hizo el jurado fue una presentación penal en la fiscalía el 28 de junio pasado, le dijimos a la fiscal, a la fiscalía le dimos todos los papeles, mire, nosotros hicimos todo esto, me parece que ahí hay algo que está mal. Entonces que la fiscalía, y todo eso luego después a la municipalidad, al intendente y al consejo, porque el Estado tiene herramientas como para tirar las orejas, ponele, si se tratara de un niño, ¿no? Que tampoco hay que tirarle las orejas, pero es una manera de decir. Pero el Estado tiene herramientas y la ley también tiene herramientas. Es arrimarle, nosotros le dijimos, mire esto, acá hay algo que nos huele mal, hay algo que me parece que no está bien, y bueno, y que juzgue a ver la ley si está el desempeño de funcionario público, ¿está bien o está mal? Sonia, para recordar a la gente y para poner un poco en contexto, recordemos, ustedes hacen una denuncia, es por calumnias e injurias, por calumnias o injurias, y... Porque faltó a la verdad. Claro, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue la acusación? La acusación fue que el jurado en dos cenas se había gastado un millón y medio de pesos, que una noche había llevado a cenar 120 personas y la otra 60 y pico, más o menos, esos eran los números, y es mentira. Nosotros fuimos a cenar durante 33 días, 14 personas, que no fuimos todos los 33 días, ni las 14 personas, a un lugar donde nos daban un voucher, un presupuesto que yo conseguí de los más económicos para no gastar los dineros del pueblo, y fuimos 33 días a ver las obras en Carlos Paz, el jurado dividido. Bueno, ya saben cómo es el tema del trabajo ad honorem de los premios, Carlos. Pablo, te escucha Sonia. Bueno, digo, en torno a lo que recién estaba diciendo ella, que no vino consigo un pedido de disculpas, o a lo mejor decir, vine, vi la información cruzada, era mal, no era lo que correspondía, y con eso se zanjaba el tema. Puedo inferir, Sonia, que el tribuno de cuentas sigue pensando que se malgastaron los fondos asignados para este caso. Digo, porque si vos no reconoces que te equivocaste o pedís disculpas, como ustedes pidieron, es que sigue pensando lo mismo. El tema es, mirá, yo no traje la carpeta donde tengo todo guardado, él manda una carta de documento a mi nombre, a mi casa, que siempre a uno lo moviliza, porque uno no está acostumbrado a recibir carta de documento en la casa, qué sé yo, los políticos deben recibir 10.000 por día, no es mi caso. Pero, perdón, él manda una carta de documento escrita por puño y letra que me parece que no era la de él, con un color de virome, y después él firma con otro color de virome y otro tipo de letra, se ve que le han dictado, no sé, donde niega todo, niega todo, niega que haya mentido, niega que haya faltado, niega todo, un negador compulsivo. Entonces hubo una respuesta en el medio. Negando todo, claro, pero ni siquiera pidiendo la oportunidad de hablar con nosotros, que eso es de buena gente. ¿Pero qué negocio? ¿Vos sos un llamado? Claro, si vos sos buena persona. Él negó que haya dicho lo que dijo, o negó que haya... Él niega que no nos ofende, niega que no falta la verdad, todo, todo, es un negador, así como ha negado otros casos que se le han planteado en el Consejo Deliberante, ¿no? Realmente él ha tenido otras denuncias, otras movidas por maltrato hacia compañeras y demás. Yo me he ido enterando de cosas que yo no puedo creer que hablemos de la misma persona, realmente, desilusión total. El negar algo que él lo hizo, que lo dijo, mostrar un documento público antes de que fuera público, él en el video muestra una factura que todavía no había sido aprobada ni pagada, entonces no lo podés mostrar. Eso, si yo quiero ir a pedir, bueno, a ver, ¿cuánto le pagan a fulano de tal la municipalidad? Tengo todo mi derecho y me lo tienen que mostrar. Después de aprobada la factura y después de realizar el pago. Todavía cuando él muestra, eso no era documento público, así que ahí también comete un error, cuando nos muestra a nosotros y cuando muestra esa factura. O sea que todo más... ¿Se lo denuncia también por incumplimiento de deberes de funcionario público? Eso es lo que dejamos en Fiscalía, que la Fiscalía irá a actuar si ellos consideran también, porque esto hasta vale un juicio político. No, no, realmente nos ofendió, nos dolió. Cuando decías que el municipio tiene las posibilidades también de avanzar en esto, si se abre... Herramientas, sí. Herramientas, esa herramienta es el juicio político también. Sí, sí, las herramientas que maneja el Estado, cualquier Estado, a través de sus asesores, este tipo de cosas. Por eso nosotros presentamos todos, hicimos bien las cosas, hicimos el camino que correspondía, con paciencia, calcular que esto empieza el 25 de marzo. Yo qué querés que te diga, hasta me he tenido que comprar en mi vida, he tenido acidez y me he bebido bastante, a Dios gracias en la vida, y he comido mejor, a Dios gracias en la vida. Y mirá ahora lo que me viene a dar acidez, ¿a vos te parece? No, no, uno quiere tener una vida tranquila, relajada, y no se puede, realmente... Sonia, lo último, respecto a esto, entonces está todo ya en manos de la justicia por un lado y de lo administrativo por el otro, para que se avance en ese sentido. Sí, todos los pasos legales y administrativos todos los hemos dado. 28 de junio fue la presentación que realizamos en la Fiscalía, y de ahí inmediatamente todo carta por mesa de entrada al Consejo y al Intendente. Perfecto, esperemos cómo... Y bueno, y tomando pastillas para la acidez, ¿a vos te parece, Paulo, a mi edad? Bueno, no hay que preocuparse tanto. Para ponerle... No es agradable, pero bueno, suelen pasar estas cosas. Sí, son situaciones... Así es. Sí, lamentablemente. Bueno, suerte para todos, que estén bien, gracias por estar, y un beso acá a Beto y a un ex amigo. No, pobre Luis, no es ex amigo Luis. Ahí, hagan las pases, con un cafecito de por medio, hagan las pases ahí. Mirá, le voy a convidar un grisín. De buena historia. Una factura, no, un grisín, pobre Torton, un grisín no hace nada, una factura, que sea, Sonia. Un abrazo. No lo dejan, no lo dejan. Un abrazo. Chau, chau. Gracias, Paulo. Gracias, Beto, hasta luego. Allí estaba Beto Pereira con Sonia Camps, integrante del jurado de los... Que no le pida el café al Consejo, porque también, que no le pido el café al Palestrano,